Seguro que alguna vez han escuchado lo de denominación de origen, pero ¿les suena indicación geográfica protegida? La Melba de Andalucía la conoce bien. He estado ahí preparando una cajita de regalos con unos vinitos y unas poquitas de conserva, un pastel de centollo, filetes de caballa, una latita de lomo de atún rojo, Melba de Almadraba. Pues mira, esta caja precisamente es una clienta que me la han cargado para un médico. Han operado un familiar y quiere hacer un regalo a lo que es el equipo médico de cirujanos y anestesistas y eso. Ella es mi suegra, se llama Ricarda, y está aquí ayudándome con el relleno de las cajitas para que queden los productos siempre bien encajados. Pues mira, esta tienda nosotros la montamos básicamente con productos andaluces. La Mojama de Barbate de Isla Cristina, que esto precisamente es un producto que tiene indicación geográfica protegida. Y después también trabajamos lo que es la Melba y la caballa. Certificadas hay dos tipos de Melba. Está la Melba tradicional y la Melba canutera. La diferencia es el tamaño, es la misma especie, el lausi rochei. Estas son especies, las canuteras son especies de menos de 600 gramos y estas son especies un poquito más grandes. Aparte del sello de calidad certificada, pues tienen los sellos de la indicación geográfica protegida. Lo que te certifica primero es que el producto realmente es lo que es, que si es Melba es Melba. Y segundo, los estándares de calidad. Es un producto que está pelado a mano, que te garantiza una producción artesanal, una elaboración manual y unos estándares de calidad. Otro producto de los que están vinculados con Andalucía es el atún. Tanto el atún rojo como lo que es el atún aleta amarilla o yellowfin. La diferencia es notable. Y entonces normalmente el atún rojo lo comercializan las empresas conservas andaluzas despiezados. Ventresca, que es la parte de la barriga. Tarantel, una parte de grasa intermedia. Después el lomo, tronco, que es la parte central, también de donde se saca la mojama. Después la cola, que es como si fuera la parte final del tronco. También, por ejemplo, comercializan lo que es el morrillo, que es la parte de aquí detrás del cuello. Y lo que es los solomillos, que es la parte de arriba del atún encima del lomo. Desde las piscinas primeras que hay en Bolonia, que se hacía la salsa garum, que también la comercializamos nosotros y la verdad que tiene bastante éxito, hasta el último alimento innovador del plantón de Ángel León. El mar, yo creo que está imbuido en nuestra cultura desde Almería hasta Huelva.